Evita que se enfríe el deseo. Me encuentro mal. Su respiración se cortará. Y su sangre se helará. Ya soy la más hermosa del lugar. ¡No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo! ¡Ahí está! ¡Si ya no se va! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Por allá, por allá! ¡Por allá! ¡Que no huya! ¡Por allá! ¡Atraparemos! ¡La estriba, no tenés! ¡No estaba más! ¡Ya está estribando! Te daremos tu merecido. ¡No! ¡Estoy atrapada! ¿Qué va a hacer de mí? ¡Malditos idiotas entrometidos! ¡Me vengaré! ¡Estúpidos! ¡Os aplastaré a todos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video.